Otro, Ebro, Golovkin, Serrano, Golovkin, pongamos en contexto, Golovkin. Yo creo que va a ser en septiembre de este año, 168 libras, va a dar una gran pelea entre Canelo y Golovkin. ¿Tú crees que finalmente van a seguir adelante con la... Porque eso también... Yo creo que sí, no va a pasar. Nuestro querido colega, nuestro colega Renato Desmudez, que está muy cercano de la cueva del Goy y que es el que cubre directamente... Oye, que está arriba, yo sé. Claro, él algo tiene que haber escuchado porque me dijo, oye, me ponle el cuño que lo que va es la pelea de Golovkin contra Canelo. Eso es lo que dice Renato Desmudez. Ahora mismo, fíjate que es interesante y todo en tronca. Termina la pelea y le preguntan a Canelo por la revancha. Y Canelo, al momento de terminar la pelea, sí, la revancha, qué es esto, qué es esto, no se queda así. Viene una hora después la conferencia de prensa. Y eso está ahí, Eduardo. Viene a la conferencia de prensa y le preguntan, bueno, la revancha se fue, no, espérate, déjame ver. Pero dijo también que la quería, se contraría ahí también. Sí, pero dijo, vamos a esperar que mi equipo decía... Ya el tono fue diferente, ya la convicción de que viene, viene, ya no estaba ahí. Eso es un tema que hay que normal en cuenta. Y por supuesto que ahora me imagino que ellos en 15 días no harán absolutamente nada y que después se reunirán y tomarán una decisión. Asumiendo que venga la pelea de Golovkin contra Canelo, qué bien, que estamos viendo ahora del lado de Golovkin. Qué bien para Golovkin. Porque Golovkin, primero, que va a ganarse sus 10 millones y, segundo, va a encontrar a un Canelo adolorido... Con dudas... Mentalmente, mentalmente. Con dudas, con dudas. Y va a encontrar una, una Las Vegas, como ciudad del negocio. Mira cómo me gusta ese numerito, Serrano. Gracias a todos. Estar aquí, dejar de introducer y tener en vivo más de 800 personas es un agradecimiento. Y gracias a ti, Serrano, por tenerlos aquí siempre en tu casa, que es nuestra casa. Estamos ahí cerca de llegar. Bueno, claro, sí, porque en abril del año pasado estuvimos donde Jacksonville y ya estábamos trabajando en vivo. Ah, ya, vamos. ¿Te acuerdas? Cuando se abrió por primera vez lo de Marvidal. Ay, es que aguante el periodo. Yo no cuento nada más que las que piden en el río, un par. Ahí sabe, me dio un miedo. Y eso que te me descarto. Ahí sabe, me dio un miedo. Me dio, vamos a ríos. Bueno, pienso que en el próximo OPC ya yo había estado bien con los documentales. Ah, bueno. Yo creo, yo creo, yo creo que Las Vegas, incluso como ciudad, como negocio, como comisión atlética, como jueces, como referees, que todo deja de ser de momento canelista, que puede haberlo sido en el sentido de que un hombre maneja el negocio y puede tener ventaja. Eso es verdad, eso es mentira. Pero ya un juez que automáticamente le daba un asalto a Canelo puede dárselo al rival. ¿Sí o no? Pero puede pasar. Porque es perfección. Bueno, yo creo que los primeros cuatro años se lo vamos a hacer. Vamos a tener a Checo Betancourt desde Río Grande. ¿Cuántas horas hay cuántas pérdidas? De Colorado allá en Sonora creo que. Es juez certificado por el consejo. Vamos a preguntarle cómo votó. No, 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 dos y todos los vamos a poner aquí. Vamos a preguntarle porque yo vi ganar el segundo, el cuarto y el noveno. Máximo, eso es muy difícil. Y te digo, Eduardo, es que después. Primero estuvo bastante parejón también. Pero el Jack, sí, pero el Jack fue todo. Se vio mejor. El Jack fue todo y creo que. Mira, Canelo está teniendo un problema con Big World tan grande que en las últimas diez peleas de Canelo, cuando le da a una persona, se lo estaba sintiendo en el alma. Le quitaba el pelear a las personas y nada más que tocó el gol, el gol le digo, no, espérate que yo. Le tiró un par de offercostes, hubo uno que no lo sintió. Por eso en 168 la cosa puede cambiar. Yo también pienso en 168, no puedo aceptar. Pero, pero, ¿cuál es la diferencia en 168? No lo salgamos de... Si, pero, si, si, yo puedo rebajar porque tengo mucha grasa, 30 libras, pero rebajar más a mucha grasa. Yo sé que es un incidente, pero te me saliste lo de Golovkin. A ver. ¿No lo que hay es la pelea a hacer? Yo también creo. No lo que hay es la pelea a hacer, no es la rebancha. Mira, dice el Beto Serrero, que es un gran comunicador. No traigo una pila de pecho aquí, pero no procede. Tengo un videito ahí del Beto, una entrevista, ¿no la quiere? ¿De qué? ¿De Beto? ¿Con quién? El mismo tramitándose. Hizo un programa y ese tramitó. ¿Una autobotada? ¿Una autobotada? ¿Qué tú crees eso, Serrero? Bueno, dice el Beto que Canelo no puede abandonar la revancha y que tiene que demostrar de verdad que tiene que ir con Vibor. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Que él tiene que ir, señores y señores, a la 168, olvidarse a Vibor por ahora. Incluso en la 168 no debe traer a Vibor. ¿Por qué es muy arriesgado para Tebro? Hay que mirarlo como manejador. Míralo así. Ahora míralo así. Pierde contra Vibor. Y dice, ok, 17 de septiembre voy contra Golokin. Golokin subiendo arriba. Correcto. Con 40 años. Y volver para acá va a ser un programa. Con 40 años. Y en diciembre va algo más fuerte. Esa es una pelea que no la gana Canelo ni ganándola. ¿Cuál? La contra Golokin. No la gana en la opinión pública. No, no, no. Si regresa a la senda del triunfo. Debe, no me estás pidiendo aquí en Facebook. Tienes que pegarle. No, gracias. Esto. Si regresa a la senda del triunfo ganándole a Golokin. Que lo necesita. Lo necesita. Esto es un tema ahora de práctico. No va a ganarle a Golokin en la opinión pública. Si es lo que es. No va a ganarle. Va a ser práctico. Ahora lo que necesita Canelo es ganar. Regresar a la senda del triunfo. Encontrar un camino. Y ahí es donde Reynoso tiene que ponerse la pida. Le gana un viejo. Le gana un tipo fuera de su división. Pero igual la pelea iba. Pero la pelea iba de otra forma. Por otro camino. Ya la derrota lo cambia todo. ¿Cómo está de acuerdo entonces con el Beto? Que tiene que ir a 175. O para la revancha. Y que lo maten. ¿Por qué lo maten? ¿Por qué lo maten? Que no puede llegar a la crema. Que es cobarde. No, no, cobarde no. Pero yo no lo creo. Él no siempre está hablando de retos. Bueno, yo creo que la revancha. O sea, si pierde nuevo contra el gol. Perdió contra el gol. Perfecto. Perdió contra el campeón. Lo intentó por segunda vez. A lo mejor hasta. Bueno. Yo sí creo. Yo sí creo. Yo no creo como esa gente que dicen. Como este le dice. Diez veces se enfrentan y diez veces le ganan. Es un decir. Yo no creo eso. Es un decir. Es tú decir. ¿En qué tú eres respecto? La gente quiere saber. No hay para ese mundo. ¿A qué? Bueno, en serio. Señores. Pero Golovkin. Golovkin es el camino. Golovkin tiene que ser el camino. ¿Y sabes por qué? Pero vamos a jugar al abogado. ¿Un Benavides? No. Benavides. 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 Vamos a suponer. ¿Tú crees que el Benavides para abogados es todo tiempo en presa? Es grande ese hombre. ¿Y ya tenemos cierto problema? Porque Canelo lo aguanta. Por 10 millones lo aguanta. Sí. Lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. Una otra cosa. Vamos a suponer. Vamos a suponer que Canelo va a hacer, señores, lo que él quiera. Porque Canelo todavía sigue teniendo un poder tremendo en el boxeo. Si Canelo no elige a Golovkin, ¿quién es lo que puede hacer Golovkin? Yo creo que hay dos caminos, además. Charlo y Munguía. A Golovkin le queda una o dos peleas nomás que eso. Ahí está. ¿No es Munguía? Claro. Pero Munguía tiene que ganar primero en 160 años. No puede pasar. Es una pelea relevante. Si Munguía no la ha ganado nadie en esa edición. No importa. No importa. ¿Has superado en 160 y yo peleé con Canelo? Es muy joven y es muy fuerte, Munguía. De verdad que... No, no, no. Yo sí creo... A ver. No, no, espérate. No, 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 no. Tú no me entiendes. El camino de Golovkin. Es Munguía. Yo pensé que era Canelo. No, 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 no. No, no, no. Munguía en 160. Charlo en 160. Esas peleas son peleas que venderían muchísimo. Muchísimo. ¿Sabes que Golovkin las puede ganar fácilmente también? Yo no sé si fácilmente contra Charlo. Fíjate, yo no sé si fácilmente contra Charlo en 160. Munguía ha crecido muchísimo. Yo... No, 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 no. No tiene puestas con 50 años. Como hockey. ¿Tú crees? Munguía no tiene defensa y Golovkin acaba que el tira de marca. Pero muy bien, pero muy bien. Pero muy bien, pero muy bien. Pero, ey, Golovkin durante un momento con Muraka, durante algún momento, al final después levantó muchísimo. Pero en los primeros rounds como que se vieron los 40 años. Bueno, sí. Después sí, después sí, sí levantó bastante, pero yo creo que... Como peleadores está bien difícil. Munguía... En cualquier caso, Golovkin tiene que pelear en unos meses. Tiene que pelear... Golovkin tampoco puede seguir perdiendo el tiempo, joder. A lo mejor por esa pelea, ¿cuánto le pueden dar un millón y medio? Y un poco más. Y un poco más. Se hable con Canelo, ya lo que está buscando es para salirse. Y coge 10, 12 millones más algún contropago. Esa es la pelea que van a querer hacer, tú. Hay mucha gente opinando, fíjate. Y queremos hablar también, queremos ponerlo por lo menos. Vamos a tratar que el Internet nos permita... Siete que no solo el Internet aquí. No, no, es el punto muerto. Es el lugar que tú sabes, es la zona donde podemos ver loco. No, por eso, no te podemos ver loco. Un booster. Sí, pero ¿y le pagamos más la cuenta por subir el Internet en Nicaragua? No, no, no pueden hacer nada porque es un punto muerto. ¿Y no he visto nada con el cable de GATS? No, el cable va a entrar aquí. No, no entra aquí. Nada más que solamente pasa el punto. Porque ese sí es un cañón. Yo lo tengo en la casa y tampoco me funciona. No. Y tengo el de 100 libras ese. Guau. Y nosotros queríamos hablar de la nueva lista que ha salido de Libra por Libra, pero queríamos leerlo. Dejala para mañana. Ok, la dejamos para mañana. Hay varios mensajes. Dice Janet Vitorero, vamos con la gente aquí. Vamos a leer los mensajes rápidos aquí.